Muy bien, nos vamos directamente a Washington D.C. con la congresista María Elvira Salazar. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias, aquí con poca luz, estoy en mi apartamento de Washington, donde aquí esto no es un estudio de televisión, pero bueno. Se ve bien, se ve bien, no hay problema. Y se ve bien también la ley de dignidad, porque estuve revisando ayer y hoy, y casi todos los medios, incluso angloparlantes, se han hecho eco de la ley, han hablado no solo del aspecto migratorio, sino también del hecho de que se trate de una ley bipartidista, junto con la congresista Verónica Escobar, del Paso Texas. No sé si usted tiene la misma impresión sobre esa repercusión. Mira, en realidad es que hemos tenido muy buena acogida. Llevo dos, desde que yo llegué al Congreso en el año 2020, mi primer periodo me pasé los dos años escribiendo la ley, mejorándola, ahora estos primeros seis meses escribiéndola y mejorándola. Porque tú sabes lo que pasa acá, o que el gran problema de este país son dos problemas, la frontera y la economía. Y este proyecto de ley logra traer resultados para las dos. La gente me pregunta, en los medios americanos, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre esto y lo que hicieron otros congresos en el 2010, en el 11, en el 12? Las dos diferencias son de que la frontera está en candela, porque sabemos muy bien que la frontera está destruida, porque la administración del presidente Biden no ha hecho nada en dos años y medio, y lo que ha entrado por ahí es de todo, incluyendo la droga, gente mala, los coyotes, los traficantes sexuales de niños, ni hablemos. Y número dos, la cantidad de millones de trabajos que hay disponibles, que las empresas están desesperadas, ya sea construcción, ya sean los agricultores, ya sea la industria del entretenimiento, ya sea la industria de la construcción, todo el mundo necesita manos. Y un país que no produce trabajo y no produce empleos, no crea riqueza, y este país no puede entonces continuar siendo la primera economía del mundo. Esos son los dos problemas que tenemos. Así que yo espero que con esta ley de dignidad, que le doy a todo el mundo lo que necesitan, los republicanos y los demócratas. Nosotros cerramos la frontera, cortamos el que la gente abuse el sistema de asilo, lo que se llama catch and release, que tú llegas, pides asilo, te llenan un papelito y te pierdes en el país por los próximos siete años. Todo eso se acaba. Y esta ley le da una respuesta a todos los diferentes problemas que tenemos en el Departamento de Migración. Esperemos que la clase política de Washington lo entienda y la acepte. A ver, en esos reportajes, la crítica común que escuché, donde hubo críticas, no en todas partes, es que en realidad no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada, porque en el Senado la mayoría demócrata no lo va a admitir, y que es simple propaganda. ¿Qué responde usted a eso? No, mira, el camino futuro no sabemos cuál es, pero sí sabemos que yo soy el único miembro del Congreso Federal que hizo, que se dedicó tiempo y trabajo para escribir una legislación que resuelve el problema migratorio, la única. Muchos otros hablan de que sí que hay que resolverlo, pero ¿dónde está el trabajo congresional, legislativo? Así que cuando la situación se siga empeorando, la frontera se siga cayendo y el sector empresarial siga pidiendo trabajos, la ley dignidad es la única que está sobre la mesa. Yo dije, al igual que Verónica, que nosotros estamos dispuestas a trabajar con cualquier miembro del Congreso Federal en la Cámara o en el Senado. Los senadores también están sintiendo la misma presión que sentimos nosotros de la clase empresarial, que ¿dónde está la gente para trabajar? Así que algo tiene que pasar y espero yo que sea la ley dignidad o algo mejor, pero por lo menos hay algo sobre la mesa que sirve y que satisface a los dos partidos. A ver, si entendí, ayer intenté leer lo más que podía del proyecto, están los 700 dólares que tendrían que pagar anualmente durante los siete años. O sea, porque lo que noté es que hay dos aspectos, uno para quienes están entrando y otro para quienes ya están aquí, que a mí me parece importante porque nadie parece preocuparse por los millones de personas que están trabajando y viviendo hace tantos años sin documentos. Esa segunda parte me interesó mucho, que me parece a la que se refiere con pagar además un por ciento de lo que ganen de salario como llamado impuesto dignidad, pero donde ya no entiendo es cuando la parte de redención, porque es dignidad y redención, ¿verdad? Palabras bíblicas. Son dos caminos, sí, claro. Yo soy una mujer de fe y por eso yo sé que si Moisés pudo abrir el mar rojo, pues entonces se pudiera volver a hacer un milagro de ese tipo, eso todo depende de Dios. Yo hice lo posible, Dios hará lo imposible. No yo, yo soy una mortal más, pero por lo menos yo hice el trabajo. En esta parte de la redención... Ok, mira, te voy a explicar. El que está indocumentado por muchos años sale de la oscuridad y entra en el estatus de dignidad por siete años. Durante ese tiempo paga 700 pesos anuales. Si está en nómina, paga 1.5, el 7% que usualmente le quitan a los ciudadanos cuando están en nómina, quiero decir el FICA, Social Security, Medicare. Ahora no tiene que pagar el 7% porque no va a recibir ningún tipo de programa gubernamental. Tiene que pagar su propia health insurance, su propio seguro de salud, pero en este momento los indocumentados no reciben nada. Así que ahora tú, si estás en el estatus de dignidad, puedes regresar a tu casa en la Navidad, nadie te va a deportar, puedes criar a tus hijos, tienes permiso de trabajo, puedes ganar el sueldo que te quieran pagar, puedes vivir una vida digna. Pero cuando llegan los siete años, disculpe, congresista. No, pero si a los siete años tú quieres seguir en el estatus de dignidad, tú puedes seguir. Nadie te dice que te tienes que hacer americano. Ahora, si tú quieres hacer americano, entonces entras en otro, en otro estatus que es el de la redención, que son cinco años más, pagas cinco mil dólares más, tienes que aprender inglés, tienes que hacer trabajo cívico y entonces te vas para el final de la cola. Porque tú sabes que hay mucha gente dentro de mi partido que dice que aquel que se coló porque va a tener más chance de que aquel que está esperando hace diez años para hacerse americano. Entonces, no, eso no tiene ningún problema. Usted se tiene que ir al fin de la cola, pero como está aquí y está trabajando y lleva diez años de indocumentado, sigue entonces teniendo una vida digna, ya sea en el estatus de dignidad o en el estatus de redención. Y yo estoy segura que van a haber millones de gente que se van a quedar en dignidad toda la vida. Como el TPS, ¿no? No quieren ser americanos. Hay algunos que están con el TPS hace veinticinco años, ¿sí? Pero bueno, cuando Ronald Reagan le dio la oportunidad a tres millones de mexicanos en hacerse ciudadanos americanos en el ochenta y seis, el setenta por ciento no se hizo. ¿Ah, no? Porque nosotros sabemos, no, porque ahí está, claro, porque nosotros conocemos bien, como lo conoces tú, a la comunidad hispana de los Estados Unidos y la gente quiere seguir siendo lo que es, hondureño, guatemalteco, salvadoreño, nicaragüense, mexicano o dominicano. No necesariamente quieren ser lo, dejar de serlo y ser americanos. Ahora, si quieren vivir una vida digna y quieren vivir en este país que es la tierra prometida. Muchísimas gracias, congresista, por las aclaraciones le iba a preguntar si de Santi o Trump, pero no me da tiempo, así que entraríamos en otra discusión. Ya saben que hoy a las seis de la tarde Ron DeSantis anunció su candidatura. Muchísimas gracias, ha sido la congresista María Elvira Salazar directamente desde Washington, D.C. Volvemos.